¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chimpetes! Hoy tienes dentro de tu cuarto a unos personajes muy queridos por todos los niños y niñas. ¡A la Pepa y su familia! A mí también me gusta mucho jugar con Pepa. ¡Ja, ja, ja! ¡Kael! ¿Sabes realmente quién es Pepa? ¡Chimpetes! El día de hoy conoceremos a Pepa y su familia. La Pepa es una cerdita humanoide que vive con su hermanito George y sus papás, mamá cerdita y papá cerdito. Pepa Pig, o conocida en Hispanoamérica como Pepa, es una serie infantil de dibujos animados. Creado por Neville Astley y Mark Baker. Fue estrenada el 31 de mayo del 2004 en el canal británico Channel 5. Pepa es la protagonista de esta serie. Una cerdita de rasgos antropomorfos que vive con su hermano George y sus padres, mamá cerdita y papá cerdito. Tiene como escenario principal su casa, donde ocurre la mayoría de los episodios. Los personajes usan ropa, viven en casas y conducen carros. Pero también exhiben algunas características de los animales. Como por ejemplo, el ruido que hacen los cerdos, que se llama gruñido. Chibetes, recordemos la familia de Pepa. Son papá cerdito, mamá cerdita, el hermano de Pepa, que se llama George. Gael, Chibetes, juguemos con papá cerdito. Juguemos con mamá cerdita. Juguemos con George, que es hijo de papá cerdito y mamá cerdita. Chibetes, juguemos con Pepa, que es hija de papá cerdito, hija de mamá cerdita y hermana de George. El día de hoy conocimos quién es Pepa y su familia. Recuerda, Chibete, suscríbete al canal y dale like. Chibete. Chibete.